Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos Helic of Legends Estamos en el episodio número 6 de Road to Diamond Y estamos en Platino 2 90 puntos A partir de ahora, en los títulos no diré o no haré spoilers Pondré los puntos por los que estamos empezando Y no por los que acaba, así que esta partida mejor llegaré a promoción O la perderé y no llegaré Tendréis que verlo para comprobarlo Así pues, hay gente que me estuvo diciendo que no haga spoiler Así que, mejor para todos Vamos a pillar a Alistar Y vamos a hacer InstaLog Porque la verdad es que me parece brutal aquí a Alistar Sobre todo porque si este jugador pilla a Yasuo Nos podría venir muy bien Tenemos acá en Alistar una buena dúo, vaya, en botlane Y luego vamos contra un Yi que le pueden hacer bastante counter Y Blitzkan más de lo mismo Si me pilla a mí, yo tengo la ulti y tal Así que, no hay problema Cositas a comentar Bueno, ayer subí una partida con Hanna Eran las 12 y media aproximadamente de la noche en España Así que para la gente que no la haya visto La verdad es que es bastante recomendable Sobre todo en los primeros minutos Porque estuve explicando un par de cosas que quería comentaros Y bueno, lo digo por si no la habéis visto Porque puedo comprender que en España era bastante tarde Era día laborable, vaya Y habrá mucha gente que no la haya visto Así que bueno, ahí lo tenéis, vale Quitando eso, pues bueno Ya estamos en el Piquivans Han baneado a Rengar, Malfite, Fiora Y por parte del equipo enemigo Graves, Jaxi, Thumbkens Queda abierta Fiora Que no la va a piquear ninguno de los dos equipos Y me sorprende mucho, eh Fiora está muy fuerte Y me sorprende bastante que no Que no la pique ningún equipo Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? En cambio nosotros hemos pillado un Alistar Me parece muy fuerte Aparte con Kalista hace una buena sinergia Como ya he comentado Y también lo he piqueado Porque había visto un Maestro allí Y había visto un Blitzcrank O sea que a esos dos campeones Blitz me puede pillar con un Hook Y yo puedo ser prácticamente pues inmortal Y allí también le puedo Puedo tener bastante Bastante ayuda para Kalista Y creo que va a estar muy bien, eh Luego tienen a Darius Bueno, Darius Es lo de siempre, ¿vale? Si llega por tu campeón A por tu AD de carry Pues lo puede pasar mal Pero es muy complicado Que pueda llegar contra una Alistar Y luego tienen a Katarina Más de lo mismo Podemos hacerle muchísimo counter, eh O sea, la verdad es que Mi composición de equipo Me gusta muchísimo más Por el momento Faltará la de carry del equipo enemigo Pero ya os digo Que de momento me está encantando Seguramente pillen un Erreal O un Lucian Sería lo más típico O a lo mejor pillan otro campeón diferente Pero yo creo que será ese Vamos, bloquea ¿Vale? Ok, y Lucian No seguramente que sea Aún así, ya digo Es bastante típico Es bastante normal Son AD carries Los más fuertes Así que es completamente Completamente normal Vale, vamos a ir con Hablavientos ¿Vale? Ya sabéis Hablavientos me encanta Sobre todo para fase de líneas Intento siempre mantener A mi AD carry full vida Y aparte también En las teamfights Con Con hablavientos Y 5 puntos en la E También curamos una barbaridad En A los 5 Así que Lo vamos a dejar así Con hablavientos Pillamos la de tanque Obviamente en cuanto En cuanto a runas Y esta va a ser La composición de los dos equipos Me gusta bastante más la mía Podría ser que nos estompen Pero ya os digo que Por lo menos A priori Me gusta mucho más El early game Me parece fuerte El nuestro Y el late game También Más que nada Por Yasuo Yasuo late Ya sabéis lo que es Katarina también Es un buen late game Maestro Yi también Pero bueno En cuanto a campeones débiles Tenemos a 4 campeones débiles Para un Blitzkank Eso sí que es el problema ¿Vale? Tenemos 4 campeones Muy muy débiles Para posibles hooks Del support Y eso podría ser Lo que más miedo me dé La verdad Eso sería el único El único miedo Que me va a dar esta partida Diría yo Porque a ver Ya se puede meter el muro Sí Pero Si tiene un poquito O sea Si tiene los reflejos Un poquito tarde La vamos a liar ¿Vale? Aún así Todo tiene que pasar Poco a poco Así que Veremos si podemos ganar Blitzkank con Exhaust ¿Vale? Nosotros no vamos con Exhaust He preferido pillarme el prender Para intentar ganarles en línea A estos dos Ya sabéis que Kalista es un campeón Con muchísimo daño en early game Así que intentaremos matarlos Lucien también tiene bastante daño En early game Pero pienso que Kalista Lo tiene más aún Y luego lo otro Pues normal ¿No? El... Vale El Maestro G va con... Va con Flash No va con teleport Interesante Muchos Maestro G se suelen pillar El teleport incluso Pero vale Si va con... Si va con Flash Es lo que nos ahorramos ¿No? El poder meter un posible teleport Detrás nuestro O algo por el estilo Voy a mirar a los Nexus Va hace tiempo que no miro los Nexus Hemos empezado la partida Pero será un segundo Podríamos... Vamos a esperarlos No vamos a hacer invade Pero vamos a esperarlos ¿Eh? Habría que guardear Como mínimo ¿Vale? Como mínimo guardear Porque es un Blitzcrank El nivel 1 de ellos A ver Tiene Maestro G Nah No es muy fuerte El nivel 1 de ellos De hecho Yo creo Que es bastante mejor Nuestro... Nuestro nivel 1 Pero bueno Ahora veremos Dice... Yo voy a fedear Dice... El Yasuo Bueno es un Yasuo ¿No? Ya sabéis lo de siempre Ya sabéis cuál es mi opinión Sobre Yasuo Un campeón que por lo general Suele fedear bastante Lo quiera o no Pero... A ver qué pasa A ver qué pasa Vale igual por ahí ¿Me lo van a quitar? No Vale perfecto Entonces tenemos ahí visión Que es lo importante Y si a ver Le ha tocado contra un Darius Si que es verdad O sea es super content Pero... Es lo que hay Has piqueado tu... Has piqueado Darius Así que... O sea has piqueado Yasuo Así que te tienes que aguantar ahora Vale no vamos a pasar por aquí Vale Yo no voy a pasar por ahí Prefiero dar la vuelta Porque como Blitzcrank Este... Este por esta zona Nos van a meter un gancho Y vamos a acabar muriendo Y... Y no mola Vale Entonces vamos a cambiar esto por aquí Vale Y esto así Ok A ver Darius contra... Contra Yasuo Si es que... Lo tiene muy complicado Yasuo O sea es... Muy complicado Yo estoy... Soy consciente vale De que lo puede pasar muy mal Y que es muy difícil Poder ganarle en... En uno contra uno A ese campeón Pero... Nunca se sabe Si... Si el Yasuo es bueno y todo Aunque aguantemos en late game y tal Eh... Yo creo que estará bastante bien Voy a subirme la Q de primeras Voy a subirme la Q a nivel 1 Al menos le doy un poquito de... De ayuda ahí Y a ver que tal Vale Blitzcrank viene Ah... Nos va... Nos va a... Ah si Vámonos Vámonos Si nos va a joder Da igual Anidali ha empezado por el otro lado Así que está bien Entonces Así que vamos a... Vamos a hacer la línea y punto Ya digo Si no hubiera empezado la línea O sea si... Si hubiera empezado por aquí la Anidali Nos hubiera jodido bastante El Blitzan Pero... Como ha empezado en el... En el azul Pues perfecto Eso que nos viene bien Así no... No le quita... No le quita el tiempo Sabéis Ya subimos a nivel 3 La curación Vale Para mantener la Kalista full vida Pero de momento Voy a hacerlo Voy a hacerlo la W Así tengo el combo Y vamos... Y vamos a muerta por ellos Vale Perfecto Vale Se van a ir para atrás ¿No? Seguramente sí Se van a ir para atrás Es lógico Totalmente lógico Vale Como por aquí Va a recibir mucho daño este Vale Voy a meterle prender Podría incluso acabar muriendo Vamos No Que lástima tío Vamos Primera sangre Si señor Se ha quedado a nada de vida Vale Llego 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 Vamos Stuneado Perfecto No La ha matado Bueno está bien Está bien Diría que lo mato Vale Muerto Ok Vale Está bien Una asistencia más una kill ¿El Blitzan se ha llevado asistencia? Sí Sí que se ha llevado asistencia No ha estado mal del todo Pero si ese Lucian No hubiera aguantado O sea Si lo hubiera matado La Kalista Realmente Hubiéramos acabado ganando Bastante más fácil Pero No ha sido así O sea Ha tenido bastante suerte ahí Con el último Con el último Geales La última La última lanza ¿No? Y bueno Es lo que hay Vale 9 minions a 9 minions Vale Voy a baquearme Me voy a pillar el Targon Pociones Y pillamos Esto Vale Por cierto Estaba mirando El El LOL skill Que el LOL skill Para quien no sepa que es Pues es básicamente Es básicamente una Una página En la que En la que dice Cuál es tu posición mundial Para que salgas Básicamente tienes que estar Bastante elo O sea Por lo general Suelen ser Diamantes Platinos alto Y ahora mismo Vaya Pero por lo general Suelen ser bastante alto En cuanto a elo Vale Y se va a acabar muriendo Vamos Si se la da la Vale Se la ha llevado al otro No pasa nada Bueno Y estoy en la posición 850 con Alistar Así que no es ninguna tontería Estamos bastante altos En cuanto a división De Alistar mundial Es mucho O sea Número 800 Es bastante El año pasado La máxima que llegué Fue 66 Con Con Soraka Así que a ver si este año También podemos llegar bastante alto Con algún campeón De momento El 800 Es poquito Pero Poco a poco Vale Perfecto Well played team De momento 4-1 que vamos Están dando bastante caña A nuestro equipo 24 minions De la De Luciana 14 de la Kalista Es normal Habíamos antes Kalista Y ya ha llegado antes el Luciana Así que No hay problema Y todas nuestras líneas Están ganando De momento Esto pinta muy bien A gente Voy a congelar esto No quiero perder No quiero que pierda nada Por el momento Estamos empezando Muy muy fuertes A ver Hace un poquito de counter Tiene doble buffo Esa Esa Nidalee Así que Lo podría pasar muy mal El El maestro allí Vale Nada acaba matando Pero vale Eso que le quitamos Ahora mismo tenemos Tenemos 5 pociones Vale Por si acaso Hay que mantener A full vida La Kalista Para estar con Con la vida Básicamente Pero de momento Bien Vale Cuidado Hay que meter Hay que Tengo que ponerme delante Vale Siempre tengo que ponerme delante Con Contra un Blitzcrank Siempre Vale La ha pillado igualmente Aún así Creo que el Lucian Vale Nada Ok Esto por aquí Y este Blitz Vale Perfecto Vamos Explota compañero Ahí lo tienes Buena kill Ah que lástima Vale Y tira flash Bueno Está bien Kill para Kill para Lucian Kill para Kalista Ha sido un 1x1 En Lucian se va a llevar Bastante asistencia Pero bueno Ha tirado flash Así que para la siguiente No lo tiene De hecho Creo que voy a intentar matarlo Si viene aquí Menudo Menuda kill Más Lamer Acabo de hacer Eso se merece Un like Gente Esa kill Tal Lamer Se merece un like Probamos Del tirón Madre mía Chaval Me acuerdo Swag de kill Me acabo de marcar Vale Voy a Voy a pillarme Piedra de visión Pillamos esto Esto por aquí Voy a comprarme otro pin Por si acaso me lo quitan 5 potis No me hace falta Las pociones Pero bueno No hay problema Si por si acaso Me quedo sin mana Para repartir bien Y seguimos Vamos a ver Lucia No summoners Diría que el blitzrank Si que tiene Tanto flash Como exhaust No estoy seguro Lo estoy diciendo a ojo Pero diría Diría que Que no lo tiene Eso se lo va a llevar Ok Voy a curar A kalista Obviamente Tenemos aquí un pin Que a lo mejor me lo van a quitar Ahora Pero tenemos otro Por si acaso Y voy a guardear Un poquito la zona De ellos No tengo flash Pero kalista Dentro de De un nivel Y poco Subirá a nivel 6 Así que tendremos Protección por esa parte Vale Igual por ahí Cuidado con los minions Vale Hay que intentar farmear Pero estamos peleando mucho Así que Está perdiendo en ese sentido Vale Está bien La ha quitado bastante Media vida quitada Vale Al Lucian Poco a poco Vamos sacando más ventaja Rumming del blitzrank A la midlane Eso no me lo esperaba Eso ha sido fallo mío Por no avisar Así que bueno A ver si podemos matar Al Lucian aquí Eh gente Debería Debería Vale Eso por ahí Perfecto Esto debería ser una kill Como una casa Vale Curación Estoy aguantando Estoy aguantando bastante Y perfecto Buena kill para Para kalista Buen diveo El blitzrank ha salido de línea Así que eso debería haber sido Una kill Sí o sí No podíamos No podíamos dejar que Que Lucian Eh Este solo Porque si no pues Apaga y vámonos Y vale Buena kill Podríamos ir a por el blitzrank De hecho Pero no tengo el prender Así que sería arriesgarse Demasiado Tengo la ultimate De kalista dentro de poco Pero no No voy a ir Vale gente Vamos a hacerlo pasivo De momento estamos jugando bien Así que Vamos a jugar Inteligentes Que es lo que estamos haciendo Por el momento Voy a llevarme esto Tengo aún tres pociones Me voy a tirar un par más Así me mantengo full vida Y estoy llegando por aquí A ver si quiere hacerse El azul Que supongo que sí Que lo querrá Vale eso por ahí Cuidado eh Kalista Cuidado compañero Que no estoy Vale 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 Estoy yendo eh Para aquí Habría que ir a por esto De hecho Este azul debería ser nuestro Vale maestro Y está aquí Vale Vale creo que lo mata eh Vale buenísima 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 Vale perfecto Los dos al aire Y eso tiene que ser Una doble Como una casa Va a tirar flash Vale va a tirar flash Pero da igual Y eso va a ser Otra kill para Kalista Asesinato Triple Madre mía Como estamos Como estamos Minuto 8 2 0 5 12 a 2 Esto está bastante Finiquitado Y ya verás O sea esto Lo veo muy muy crudo Si fuera de equipo enemigo Azul para Nidalee Estamos haciendo un stone Bastante interesante Y tengo los dos tumores Ahora voy a ir a Voy a ir a mid Voy a tirarme una poción Y creo que voy a ir a mid lane Tengo para un combo Si diría que tengo para un combo Estos son 65 70 A ver No estoy seguro A ver si le da No no le ha dado Vale voy para atrás Entonces Si le llega a dar El chain Lo que tiene que ser La cadena de la E Si que podría haberme tirado Pero como no le ha dado Pues nada Nos vamos para atrás Y punto Vale Debería irme para base No tengo mucho mana Tengo las pociones Tengo una Pero no me vale la pena La verdad Quedarme aquí Y ese minion lo fallo Bueno Vale vamos a divearla Podríamos divearla Tengo flash Vale Tengo flash Si hace falta Pero cuidado Porque se lo puede oler Bastante fácil Además Y el blitzhan Está llegando Aquí está el blitzhan Debería de estar Dentro de nada Puede estar por aquí Vale Era bastante lógico Lo que me importa es Mataremos ¿Podemos matar A la katarina De un combo De Leblanc Probablemente no A ver Tiene Tiene resistencia Mágica Así que no lo creo No lo creo Que podamos matarla De un combo Vale Se acaba muriendo No pasa nada Vamos a divear de nuevo Vale Se ha quedado a poquita vida Así que eso es bueno Realmente Voy para allá Vamos a divearle Cuidado compañero Que quiero empezar yo A divear Porque si no Tú estarás bastante crudo Y aquí no sé Si tienen wards De hecho Diría que sí que lo tienen Vale Sí que tienen el ward Vale Vamos a ver Vamos a pasar por aquí Ostras No estaba What Le acabo de salvar Que no veas Tío Le acabo de salvar El blizzard Que no veas No me lo esperaba No me esperaba eso Pero para nada Vale Cuidado A ver si viene A ver si viene La de esto Vale Para atrás Cuidado compañero Voy a ponerme delante Vale No pasa nada Vale Vale Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos Buenísima Viene Viene el Darius Vale 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 Viene 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 Eso es nuestro Eso es nuestro No tienen nada que hacer aquí Vamos a traer el kill Ahí lo tiene Asesinato doble Madre mía En un 3 contra 2 Hemos peleado Gente 3 contra 2 Pero es que vamos tan fedeados Que nos lo podemos permitir La verdad Ellos quieren pelear Pues van a acabar muriendo No No tienen mucho que hacer No hay que achantarse ¿Vale? Por mucho que sean 3 contra 2 Tenemos todas las de ganar Ahora mismo Y como lo sabemos Pues aprovechamos Vale Esto por aquí Esto por allá Y va a venir la línea Dentro de nada Así que intentaremos Tirar la torre Y después ya Ya vaquearemos ¿Vale? Que tenemos 1500 de oro Y bueno Ha sido una lástima Porque el gancho de blitz Ha sido muy bueno Me ha sacado de poder matar Al Lucian Al principio Pero después ha salido Bastante bien Así que genial En cuanto al top B Al top lane No va nada mal 74 minions 1, 1, 2 Está bastante decente Así que bien Vamos a comprarnos esto Y vamos a comprarnos también Las botas Compramos pink Y vamos de nuevo Podríamos ir a mid De hecho Deberíamos de ir a milen Mejor dicho Y a ver si podemos Podemos tirar esa torre Vamos 15-3 O sea Vamos demasiado Demasiado bien En la partida Mira Nuestro mid lleva Una kit de 15 Así que imaginaros El stomp Que estamos haciendo Desde bot Desde bot El jungla Bueno sí Desde bot Y la jungla misma Vale Blitz mid El blitz Esta mid Dice No pasa nada Este está aquí Tengo ulti aún Está bien Tengo ulti en 5 segundos Así que No me preocupa Y el Lucian Creo que va a acabar muriendo Sería bastante lógico Porque ese Lucian No tiene nada que hacer Contra Contra Nuestra Kalistan Uno contra uno Es imposible que Que muera Vaya A no ser que Que pase algo raro Pero no debería pasar Con un 8-2 Que va nuestra Nuestra Kalistan No debería pasar nada raro Vale Cuidado con el Cuidado con el Darius Que está llegando Vale Somos 3 Somos 3 Ahora mismo Vale Perfecto Vamos Vete por ahí Le da un kit de torre Bien Eso era lo que quería Vale Cuidado 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 Vale La acaba matando Ha sido un 1x1 Vale 1x1 Y ahí no podemos hacer Mucho más Cuidado por aquí Vale Está bien Está bien Cuidado Está bien Está bien No hay problema No hay problema Vale Ha sido un 1x1 Una doble ahí Que se hace la Kalista sola O sea Esa Kalista está muy fedeada Como ya digo O sea Puedo dejarla sola Ahora mismo Y puedo apoyar El resto de líneas Vale Podría venir por aquí Vale No tengo maná No tengo maná Vale Perfecto Vale Buen burst A ver si tengo un poquito de maná Vale Cuidado 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 No tienes nada Tú no tienes nada de maná tampoco Así que Vámonos atrás Corre compañero Porque nos van a matar Vale Bien Está guay Eso por ahí Esto por aquí Y vale Vámonos para base Me quedan 70 Bueno Así que podría tenerlo La verdad Vale Eso por ahí Vamos Que no muere Que no muere Voy a meterle el prender Creo que sí que llega mi prender Vale Ha llegado el prender Morirá o no morirá Viene Yasuo 50 12 Y se la lleva el Yasuo La mataba yo La mataba yo Pero prefiero que se la lleve el Yasuo Así tiene un poquito de KDA Y nos llevamos Una asistencia más ¿No? Por lo general Así que Está bien Vale Vamos a comprarnos Vamos a ir a por medallón de Solari Yo diría que Sería lo mejor ahora mismo Porque medallón de Solari Nos va a dar bastante Bastante aguante Y creo que sería lo suyo Voy a comprarme velocidad Vale Esto por aquí Esto lo cambiamos Y pociones Vale Vamos allá Me compro las de velocidad Básicamente porque tienen bastante slows Por lo general El G seguramente vaya con Vaya con Con el rojo En las teamfights Así que Me es interesante ¿No? Luego Katarina No tiene slows El Darius Si que lo tiene Blizzard también lo tiene Y luego Lucian No tiene nada En cuanto a CC Este equipo Vamos Le falta muchísimo Pero muchísimo Y eso para mi gusto Es uno de los principales problemas Que han tenido en esta partida Que no han tenido nada de Nada de CC En cuanto a lo general ¿No? Y eso es muy malo No podéis ir con Con una composición así Vale Cuidado Nada Lo ha matado Vale, vale, vale Está viniendo también el G Está viniendo también el G Cuidado A ver si llego No llego No llego No llego Vale Buenísima 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 ¿Alguna ayuda por aquí? Vale Lo dos al aire Vale, vale, vale Está bien Cuidado Vale, ulti Cuidado con la cata Cuidado con la cata Que tiene que tener los resets ya Vale Le da Cuidado Se ha quedado nada Bueno Está bien Vale, aquí no tienen Vale, no tienen wards Aún así Me debería de vaquear Me voy a tirar otra galleta Pero debería de vaquearme Con esta vida que tengo Y mana, etc No tengo mucho Pero bueno La bole está muy estompeada 1-6-2 para la de carry 1-4-2 el support Nosotros 2-0-10 10-3 para la kalista Y bueno Minuto 16 22-6 Seguramente sea un surrender Si no hacen surrender Pues intentaremos aguantar Eh, bueno Tirar las torres Etcétera Y veremos Aún así Cuidado, vale Nunca digas nunca Nunca digas nunca Pero ya digo que En cuanto a composición Del equipo enemigo No tienen nada de CC Y eso Y eso en este meta No se puede No se puede pillar, vale Kalista ¿Quién para a Kalista? Decidme un solo campeón Del equipo enemigo Que pueda parar a Kalista Él solo Con un CC lock Nadie O sea, absolutamente nadie No tienen Ni una ulti de B Ni una ulti de Nautilus No tienen nada Ni una doble de Rize ¿Sabéis? O sea, CC lock me refiero O CC sin skillshot ¿No? Una habilidad que no se pueda parar Que sea invulnerable No tienen ninguno Para una Kalista Eso es lo peor que puedes hacer Vale, eso por ahí Perfecto Seguimos, eh Vale, nada Ha fallado Ha fallado el Chain Así que vamos para atrás Pero vamos a ver Si podemos tirar la torre Que es lo que me interesa Hacemos un poquito de grupo Y vale Después de llevarnos Esta torre Seguiremos, eh Seguimos a la segunda Yo puedo dibear bastante fácil Con la vida que tengo Ahora mismo que son 2000 Más la ultima Y más ulti de Kalista Lo tengo muy fácil Para poder hacerlo Vale, cuidado, eh Viene la Viene la siguiente línea Podríamos dibear, eh Yo creo que voy a dibear Yo creo que voy a dibear Pero me gustaría esperarme Me gustaría aguantar Una habilidad Para Para la otra, eh Vale, estoy tanqueando yo, eh Vale Cuidado Vale, está bien Aún así Va a venir la La Kata Vale, matarla Por favor Un poquito de burst Vale, perfecto No, estoy muerto, eh Estoy muerto No he muerto No he muerto Y tampoco ha muerto el otro Vale, y ahora sí que muero Hemos muerto 3 por 1 Así que ha sido bastante Bastante random Hemos tirado a la torre Que es lo bueno Pero, pero sí Nos hemos Hemos dibeado Yo creo que había que dibear Vale Yo creo que había que dibear Porque tenemos mucho daño Y podemos Podemos permitirnoslo Aún así dicen por ahí Que han fallado el combo Otro que ha fallado De habilidades Así que bueno Al fin y al cabo No creo que haya sido culpa De tower dive Porque yo con la ulti Pues puedo aguantar Todo lo que quiera Así más Así que más que eso Habrá sido pues habilidades Que hayan fallado Aún así ya os digo Que vamos muy fedeados Y que no hay problema Vale O sea, por mucho Que nos hayan matado Un 3 por 2 Ahora mismo se va a convertir En un 3 por 3 Y ya veis No, o sea No pueden hacer mucho más Tienen 0 torres tiradas Nosotros tenemos Una por aquí Dos de mid Dos de Son 5 Son 5 torres 5 torres por 0 en 18 minutos Es demasiado oro No os imagináis La diferencia que hay En cuanto a oro En este equipo Ahora mismo Vale, podríamos ir A por el maestro allí Estará aquí Estaba bastante claro Le meto el escudito Para llevarme una asistencia Y bueno Ya no va a ser KDA Perfecto De 0 muertes Pero Pero está bien Somos uno de los tanques principales En este game Así que hay que hacerlo Hay que ser Hay que ser agresivo ¿Qué onda? No hay que No hay que no No hay que no pelear Porque tengas buen KDA ¿Sabéis? O para aguantar el KDA La gente que hace eso Para mi gusto No merece ni No merece ni jugar Básicamente Vale, cuidado ¿Puedo aguantar? No, hombre Ah, eso ha sido bastante malo Vale Perfecto Estáis viendo No lo que aguanto Estáis viendo lo que aguanto No es que es brutal Es que no tiene nada que hacer La Kalista me ha tirado la ulti muy mal Porque A ver Yo puedo comprenderle Porque ha dicho Hostia Me están matando a mi support Eh A lo mejor no se va a tirar ulti Pues prefiero tirarla Aún así La he hecho bien En el sentido de que Me intentaba proteger Pero claro Yo ya me había tirado la mía ¿No? Ahora sí Yo he preferido ir Porque aguanto Aguanto muchísimo Así que nada Torre tirada Inhibidor también Otra torre por aquí Otra torre más inhibidor Tirado también Minuto 20 Y esto parece ser Que sea su render Porque son dos inhibidores ya Por cero torres que tienen ellos Y se ha cargado el maestro allí también Y a ver que hacen A lo mejor no A lo mejor no hacen su render Vete tú a saber Pero sería lo más lógico también Vale Se queda encadenado Vale Podríamos vaquear E ir al Vaquear e ir al Nashor Tengo aún los dos summoners Ahora mismo Los dos summoners Son muy buenos Para poder pillar al Lucian O para poder pillar a Katrina Que son los dos que quiero pillar O al maestro allí Incluso Vale A ver Vamos a guardear Nashor con un pink No es muy necesario Porque básicamente No tendrán nada Pero ya veis Su render por parte De equipo enemigo Bastante buena partida 2-2-17 para nosotros 16-3-3 la Kalista Y GG Worldplate Estamos en promoción A Platino 1 Madre mía Parece Parece que Parece que sea una serie De full promociones Porque estamos siempre con promociones Pero es que Es lo que hay Hemos traído a Alistair Una partidaza La verdad es que yo creo Que esta partida Merece likes Porque hemos metido Un stone bastante brutal Desde bot La Nidalee Por su cuenta Ha jugado muy bien En la jungla Pero Ha estado genial Ha estado muy bien Muchísimo oro O sea 7,5k de oros Para ser su por minuto 20 Ya veis O sea 4 ítems Tenemos acabados Es muchísimo Vamos a ver Daño hecho Daño tanqueado No será mucho En cuanto tanqueado Pero en cuanto a recibido Seguramente sí Ya veis 18.000 Porque hemos estado ahí Bajo torre Y toda la pesca Y luego curación realizada 9.000 de vida Bueno 9.000 de curación realizada Que viene siendo La de La de a base de la E Con la de Con la de hablamiento Es tan brutal Así que poco más Espero que os haya gustado La partida Promoción para Platino 1 A ver si A ver si sale bien Y podemos ganar Esa promoción Que es importante Nos quedará ya la última Que es para Que es para Diagante Así que Nada gente Un placer como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo diario Que estáis dando A la serie Y al canal en general Y nos vemos en la siguiente Un placer Y adiós